Edgar apenas tiene 25 años y ya da empleo a 9 personas, a su esposa, papás, hermanos, cuñada y primos, con una empresa que fabrica relojes ecológicos. A pesar de que nuestro país no los fabrica, sí es un gran consumidor de relojería de lujo, por lo que su proveedor es un fabricante japonés. Gracias a las redes sociales se ha dado a conocer en distintos estados del país y ahora vende entre 150 y 200 piezas cada mes. El principal consejo que te puedo decir a ti, no a un emprendedor, es que te arriesgues, que tomes la decisión y si ya tienes tu idea de negocio, échale a andar, no tienes nada que perder y mucho que ganar. El fracaso ya lo tenemos hecho, ahora vamos por el éxito, échale muchas ganas y sigue adelante. Para conocer más sobre su historia visita elinsurgente.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!